El negro, el negro, perra su mazorca 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 Ay, en la jota de guapa, vamos a hacer... Ahorita les sigo contando eso Es que don Memo, mire, como mi abuelo Miren, ¿cuántos hijos tenían antes la gente? ¿Cuántos? ¡Los que le pudieran! ¡Exacto! ¿Dónde apuntara, no? ¡Bravo! ¿Cuántos hijos cree que tiene La gente hoy? ¿Cuántos? Antes tenían 15, 12 ¿Ahorita cuántos tienen? ¡Uno! ¡Dos! Con ayuda Porque el marido se va a la agencia o al municipio Y ya anda Pinche chamaco de 20 años Y tomando viadra, no mames Mi abuelo, mi abuelo como su edad 80 años y haciendo hijos Pa, 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 ni cebolla comía el cabrón Es más Diógene le decían Se llamaba Pedro, pero le decían Diógene Porque Diógene, por acá Diógene, por acá Diógene Por acá Diógene, por acá Diógene A mi abuela la tuvimos que poner en un pedestal No porque fuera santa, sino para que ya no se la siguiera chingando a mi abuela Pinche abuela, era muy desgraciado Pero la abuela era mejor ¿La abuela de antes? ¿Ustedes se acuerdan? ¿Esas abuelas de antes? Mi abuela 18, digo tú ¡18! ¡Ah! Pero naturales, ¿eh? Porque ahorita la mujer se embaraza y no quiere sentir dolor ¿No es como qué? ¿Mastografía? ¿Qué ultrasonido que la chingan? ¡No! ¡Ah! ¿Y que había? ¡Partera! ¿Cómo no? Nuevamente lo acomodaba Estaba choco el niño Con cebo ¡Cárale! ¡Ya está derecho! ¡Ah! Se chingó Y ahorita no La mujer, ¡ah! ¡Pura cesárea quiere! Apenas le da un dolor y dice ¡Ay! ¡Doctor! ¡Doctor! ¡Me duele! ¡Sácamelo! ¡Sácamelo! Dice el doctor ¿Para qué se lo mete? Y una mujer dice ¡Ay! Porque mi abuela, mi abuela era como ustedes Decía ¡Voy a parir! Ella parió 18 ¿Por qué lo pasaba correcto? ¡Parir! ¡Ah no! La mujer de ahorita dice ¡Me voy a aliviar! El negro, el negro Perla Suma Sorca Ahí en las costas de Oaxaca vive un negro conocido Tiene los dientes grandes pero cuando él se ríe excepto es Pela Suma Sorca ¡Ay! Los perla Suma Sorca El negro, el negro Perla Suma Sorca ¡yk!